¡Hola, buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de MyTime, Azportia. Chicos, seguimos aquí con nuestra amiga Survilina Jr. en el lunes día 22 de la primavera del segundo año. Y bueno, ha salido ahí que teníamos, chicos, un estofado fallido. ¿Qué narices es eso del estofado fallido? No tengo ni idea de lo que es lo del estofado fallido, la verdad, y me ha rayado un poco. ¿Por qué ha salido ahí estofado de no sé qué fallido? Primera noticia, ¿eh? Primera noticia que tenemos, que tengo yo, vamos, al menos, de que haya un estofado y más que nada fallarlo, no sé, porque si no sé lo que hay que hacer, ¿cómo lo voy a fallar? Survilina, Survilina, ha pasado algo horrible y todo por mi culpa. Espera, ¿qué ha pasado? El robot se está volviendo loco. Anoche funcionaba perfectamente, pero cuando lo he encendido esta mañana, para una prueba de campo estaba fuera de control. Ahora mismo campa a sus anchas en la ciudad y nadie puede detenerlo. Directora, estás aquí, intentando huir de tus errores, ¿eh? Te dije que esa cosa horrible era peligrosa. Y ahora mira qué desastre. La ciudad está completamente aterrorizada. No lo entiendo, debería haber funcionado correctamente. Por favor, Survilina, ¿me ayudas a detenerlo? Te ayudaré a construir ese robot y te ayudaré a destruirlo. Gracias, gracias. Entiendo que es posible que tengas que romperlo, pero ¿podrías tener un poco de cuidado? Si las piezas quedan intactas, podría descubrir que ha fallado. Lo intentaré. Locos, los dos. Vale, chicos, bueno, vamos a ver el correo. Tenemos un correo de Toddy que dice, Survilina, ¿cómo estás? Espero que no hayas estado cazando pinogallos últimamente. Por supuesto, prefiero que no caces ningún animal. En fin, he tenido mucho lío últimamente. He trabajado mucho en la reserva de la Isla de la Luz Estelar, aunque ya casi hemos terminado. Pásate por aquí pronto, Toddy. Deja las armas y cualquier cosa peligrosa en casa cuando vengas. De Úrsula. Hemos averiguado cómo llegar a origen. Ven a verme, Úrsula. Y el gremio de comercio que nos da una recompensa por la labor descubriendo problemas y fallos, ¿no? Bueno, chicos, hay que ir al pueblo, porque se supone que está por aquí el robot liando la parda. Y luego, aparte de eso, tenemos gente con antojos. ¿Dónde está el robot, chicos? Camino al pantano. Vale, bueno, no veo que haya ahora mismo que podamos hacer mucho. Oye, se me ve muy oscuro, ¿no? Ahora mismo. Pero bueno, no pasa nada, chicos. Estamos aquí en intimidad. Ya sabéis que hoy es tardecito, así que no pasa absolutamente nada. Bueno, vamos a acariciar aquí a los animales, que es lo de todos los días. Ya sabéis. Y ahora nos vamos a hacer esas misiones que tengo por ahí pendientes. Tengo varias. Habrá que echar de comer a estos bichos, ¿no? Porque hace que no les echamos de comer. Puede que... Pues sí, fijaos, les queda solo 14 de comida. Vamos a echarles fruta de patata y les podemos echar lechuga también, que tenemos bastante. Aunque sé que vamos a gastar lechuga también en los caballos y eso... No pasa nada, ¿vale? Y aquí trigo. Vale. Recogemos los huevetes, las cositas, las cacas también, con la mano, por supuesto, ¿eh? Bordigo, muy buenas. ¿Llegué temprano? Sí, sí, has llegado tempranito. Acabamos de empezar. Bueno, chicos, ya sé que no es lo mejor del mundo recoger cacas con la mano, pero es lo que hace aquí Survilina Jr. Porque... O sea, Survilina, perdón. Porque, bueno, no tenemos una pala para recoger, entonces... Es lo que hay, ¿vale? Vale, echamos un poco variado de todo para que esté aquí todo el mundo feliz. Se ha quedado ahí una mierdecilla, pero tampoco pasa gran cosa. Vale, sé que me falta por recolectar eso de ahí, pero bueno, lo podemos recolectar a la noche y me gustaría ir a hacer misiones, ¿vale? Vale, tiene un antojo, Nora. Puedo entender los motivos de Toddy. Es una lástima que no pudiera usar un modo más pacífico de desahogar sus frustraciones. Frustraciones, chicos. Madre mía. Manzana aromática, podré saciar el apetito. Vale, manzana aromática. Bien. Bien, bien. Me parece guay. Vale, vamos a ver esa misión. Vamos a ir viendo misiones. Tenemos varias. Vale, ¿qué pasa por aquí? ¿Todo listo para detener al robot enloquecido? Sí. Venga, chicos, let's go. Vale. Bueno, yo creo que ha sido un poco fácil, ¿no? Muchas gracias por detener a ese robot. No cabe duda de que voy a tener una charlita con Merlin para que traiga reliquias de este tamaño. Vale. Bueno, pues nada, chicos. Misión completada. Tenemos otra por aquí. No sé qué es lo que quiere la gente. Pero mirad, mirad. Aquí hay una misión que nos da Úrsula. El tiempo corre. Si ese caballero renegador os adelanta de algún modo, no hay forma de saber lo que significaría para las ciudades libres. Albañil, me alegro de que hayas venido. La operación está a punto de empezar. Vale, te explico. Gracias al aparato localizador hemos descubierto que para llegar a la ubicación de origen tendremos que girar tres llaves simultáneamente en tres lugares distintos. ¿Me sigues? Hemos identificado estas ubicaciones, pero dos de ellas están en el pantano lúgubre, al norte de Portia, y por lo que me han dicho, son de difícil acceso. Esta será la prioridad número uno para los albañiles. Higgins y tú construiréis todos los enlaces con el pantano que sean necesarios. Como tú has llegado primero, puedes escoger qué ruta quieres establecer. ¿La ruta occidental o la oriental? Para que lo sepas, la ruta occidental es algo más difícil de construir. La ruta occidental es algo más difícil de construir. Pues la difícil, ¿no? Coges la ruta difícil, ¿eh? Muy bien. Aquí tienes los diagramas que necesitarás para esta ruta. Date prisa, no sabemos cuándo volverá a pasar la acción el caballero renegado. Mientras tanto, tenemos un equipo listo para sumergirse en la ubicación del sur del pantano. Vale, chicos, me gusta, me gusta. Misiones, tenemos solo una activa, pero por lo que veo, tenemos además, vale, camino al pantano, que está aquí, y luego tenemos que ir al puerto. Y tendremos que hacer alguna cosita más también, ¿no? ¿Dónde está el caballo, chicos? ¿Se ha ido para casa? Ha desaparecido, ¿no? Pues vaya rollo. Bueno, vamos al gremio de comercio. El Barracas, muy buenas. ¿Cómo es que estás streameando a las 12? Bueno, chicos, habéis preguntado todos lo mismo, creo. Lo he explicado ahora al principio. Hoy, mañana es fiesta y hoy me he ido a tomar algo y no he podido. Bueno, me dan mil por esta. La que más pague, chicos. Cesta de mimbre, además, es fácil de hacer. Sencillita. Una tarea sencillita que podemos completar y se la damos aquí a nuestro amiguete. Vale. Pues nada, hay que volver a casa. Tenemos la misión del gremio y tenemos luego dos misiones. Una de ir al puerto y otra por ahí curiosita, ¿vale? Vamos a guardar todo lo que nos han dado por aquí. Si puedo. Vale, no me dejan, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, yo creo que esto lo podemos guardar aquí. El rollo de cobre este es material que se guarda en este otro sitio. Y luego en la fábrica, en la fábrica, podemos añadir materiales ahora. Pero, ¿cómo va esto? Vale. Vamos a soltar cosas aquí. De hecho, vamos a soltar todo para que esto siga aquí working. ¿Vale? Un juego de E.T. Energía máxima más 8. Si se coloca en casa, me da energía, ¿no? Pues vamos a dejarlo en casa, claro. El juego de E.T. De E.T. No, juego de E.T. Que no es lo mismo, claro. Juego de E.T. Muy bien. Bueno. Tenemos la misión de la cesta de mimbre. Tenemos que pillar una manzana aromática también. Vale, que debe estar aquí. Vale. Me dejo esto aquí en el inventario. Y bueno, ya que estamos aquí, chicos, recolectamos las cositas de los animales. Reunimos aquí las caquitas y todas estas cosas. Y por lo que veo, podríamos plantar también el huerto. Pero bueno, eso lo podemos hacer luego a la noche. Prefiero ir a hacer las misiones y luego a la noche ya revisamos la plantación y todo eso. ¿Vale? Otra caca, chicos. Otra caca, ¿eh? Bueno, no sé cómo ha llegado aquí el caballo. La verdad que se ha venido un poco ahí a su rollo. Pero no pasa nada, ¿vale? Hay que hacer la cesta de mimbre. Vale. Tenemos por aquí cesta de mimbre que podemos hacer dos, pero solo necesitamos una. Y luego hay otro antojo por ahí. Cuidado, chicos. Perdonad. Que se queda aquí atascado. A ver. Lee. Me sabe mal por Toddy. Lucha por una buena causa. Bueno, están todavía hablando de Toddy, de la que lió ahí en el puerto. Y aquí tienes tu misión completada. La manzana aromática era para Nora. Vale, vamos a ver a Nora, chicos. Y luego ya nos vamos al puerto a ver qué es lo que quiere Toddy, porque seguro que quiere algo de nosotros, ¿eh? Mira, Nora está en la iglesia. Cómo no, está aquí todo el día metida, ¿eh? España. Sí, soy de España. De Españita. Bueno, regalo. Le damos la manzana aromática. Gracias por traerme manzana aromática. Me has salvado. No hay de qué. Una manzanita siempre viene bien. Nos falta por conocer el antojo de alguien que está en la arboleda. Arbolada, arboleda, como se diga. Y tenemos 33.000. Yo creo que no tengo suficiente dinero para mejorarla. A ver, habría estado guay, pero yo creo que no hay, ¿vale? Creo. No estoy seguro al 100%, pero creo que no. Por fin lo he hecho. Le he pedido una cita a Dana. Llevo esperando para hacerlo desde que la conocí cuando fui a realizar una entrega de madera a su granja. No sé si se habrá fijado en mí antes. Acabo de cerrar un acuerdo con Vega 5 para enviarles más madera. Creo que el puerto nuevo nos traerá un año muy productivo a la granja. Tengo un antojo de crema de pescado. Vale, vale, vale. Crema de pescado. Vamos a ver si podemos mejorar esto, chicos, o necesito más dinero. Necesito 40.000. Vale, vale, vale. Crema de pescado. Vale, vale, vale. Vamos a hacer crema de pescado. No sé si lo sé hacer, si no hay que buscar la receta, ¿eh? Y luego ya nos vamos al puerto. A ver, crema de pescado. Tenemos la recetita. Crema, 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 crema. Crema de pescado, sí. Pez, huevo y sal. Un pez, huevo y sal. Vale. Pues huevos tenemos. Sal creo que también debería tener. Y un pez, pues que tengamos bastantes. Mira, salbón dorado. Podemos poner, por ejemplo, este, el pez coi. Pez filo seco. Vale, a ver si con esto se puede. Venga. Echamos esto, huevo. Sal. Y el pez no me deja. Vale, perfecto. Este pez no se puede usar para cocinar, así que hay que usar, por ejemplo, el salmón, chicos. Vale. Vale, crema de pescado. Oye, muy bien. No sé por qué ha sonado el ruido ese de que como que no lo hubiéramos hecho, pero... Ha sido un poco raro, la verdad. Vale. Muy bien. Las pieles las podemos meter aquí también. Seguro que son de utilidad. Y nosotros nos damos el piro, eh. Vamos a darle el regalito este. A este buen hombre. Y después nos vamos al puerto a ver qué es lo que tenemos ahí. Porque nos han dicho que nos pasemos por el puerto. Y a lo mejor voy un poco tarde y a lo mejor perdemos la misión. Pero bueno, también estaba haciendo otras cosas, eh. Vale, toma. Estaba esperando esto. Gracias. Bueno, esto nos sirve para subir amistad, ya sabéis. Vamos a hacer viaje rápido aquí al puerto. Y a ver qué descubrimos en la nueva isla. Porque esto se supone que es todo para ir a la nueva isla esa que... Que nos dicen que hay una reserva de animales y no sé qué. Me ha dicho que vaya sin armas, pero... Las armas van siempre conmigo en el inventario, eh. Eso... Nunca se sabe lo que puede ocurrir y hay que... Hay que ir siempre preparado, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa aquí? Una travesía en barco. Vale. ¿Ir hasta la isla de la luz estelar? Sí. Bueno, este sitio hemos venido ya una vez, ¿no? ¡Hola! Ahí estás. Es muy emocionante, ¿verdad? Por fin un sitio que los pinogallos pueden llamar hogar. Están como peces en el agua o como pájaros en el aire. Espera, ¿los pájaros pueden volar? ¿Y si se van volando de la isla? ¿Por qué iban a hacer eso? Algunos podrían querer volver a su antiguo hábitat, pero la mayoría son polluelos. No conseguirían volar tanto. Quizás pueda construir algo para ayudarte con ese problema. Eso es. Eres el albañil. Puedes hacer algo para ayudarlos. A ver. ¿Qué atrae a los pinogallos? Algo que haga que se queden aquí. Ya lo tengo. La música amansa a las fieras. Investigaré qué sonidos atraen a los pinogallos. Mientras tanto, busca un altavoz. Me encanta cuando los planes salen bien. Muy bien. Mister... Aníbal. Bueno, ¿aquí qué hay? Realmente un punto de pesca y... Y poco más, ¿no? ¿Esto qué es? Ostras, ¿esto qué es, chicos? Vale, 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 vale. Un segundo. Me voy a equipar las herramientas. ¿Dónde tengo la motosierra? Se me ha guardado. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Esto no se puede hacer nada con ello. Pero mirad, hay como conchas y cosas, que es un nuevo material. Que sí que hay que recolectar, ¿vale? El coral este. No está nada mal esto. Y esto es... Cocos. ¡Coco! ¡Ojo! ¡Coco! Vale, bueno. Los corales vamos a farmearlos. Ya que he venido hasta aquí, chicos, vamos a farmear esto. Y lo vamos a intentar hacer así, en plan... Rápido, mira, otro coco. Aquí hay más, ¿eh? Aquí no hay ni un enemigo, ¿no? Por lo que veo. Solo se viene a reunir cocos y corales. Bueno, está bien. No está mal esto, ¿eh? Coco, coco. Otro coco. Ocho cocos. Y nueve cocos. Y aquí tenemos más corales. Coral. Coral de luz estelar. Otro coral. Allí al fondo hay más. Vale, pillamos todo esto. Y ya vendremos aquí a instalar el altavoz, ¿vale? Porque ahora mismo yo creo que no... No corre tanta prisa. Bueno, vámonos, chicos. Aquí lo malo... Lo que no me gusta es que no venimos con... Con peces, chicos. O sea, con peces. Con... Con el caballo. No te lo traes. ¿Volver a Portia? Sí, por supuesto. Volvemos a Portia, chicos. Muy buenas, mariposa. Bienvenida. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Portia Harbor. El caballo está aquí. Perfecto. Bueno, por lo menos no me lo mandan a casa y lo dejan aquí. Son las seis de la tarde. Una buena hora para hacer cositas en casa. Guardar materiales como el coral y todo esto. Y... Nada. Vamos a empezar a trabajar, chicos. Ya tenemos que trabajar en bastantes cositas, ¿vale? Tenemos una misión aquí en la isla de aquí y otra misión aquí arriba que tenemos que instalar todo eso que nos han pedido. El soporte de madera férrea, no sé qué. Todo eso hay que trabajar en ello, ¿vale? Bueno, lo primero. Vamos a guardar las cositas nuevas. El coco, por ejemplo, iría aquí en la zona de comida. Y el coral, ¿dónde lo podemos guardar? Igual aquí, ¿no? De momento. En cosas naturales, recursos naturales. Esto es coral. Perfecto. Bueno, tenemos que hacer un altavoz. Un altavoz. A ver, un altavoz... Estaba por aquí, ¿verdad? Altavoz. Esto es baratito, ¿no? Yo creo que va a costar poco. Necesitamos circuitos simples, rollos de cobre, placas de cobre y tablas de madera dura. Vale. Circuitos simples debemos tener. Placas de cobre tenemos 25. Rollos de cobre tenemos alguno también. Y madera dura también tengo. Pues tenemos todo lo necesario. Vale. 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 Y listo, chicos. Ya estaría. Vale, el altavoz ya lo tenemos. Lo tenemos listo para instalar, ¿vale? Y ahora lo que faltaría sería ver qué otras cosas necesitamos para hacer estos planos nuevos. Unidad de control avanzada. Vale, aquí hay algo nuevo. Aquí está todo, chicos. ¿Lo veis? Todo esto. Caja de cambios. Eso no sé para qué hace falta. La verdad, no recuerdo para qué hacía falta. Unidad de control avanzada. Hay que hacer todo esto, básicamente, ¿vale? Unidad de control avanzada. Nos pide esto, esto. Panel de control. Placas de aluminio y placas de acero. Pues ojo que creo que tengo todo lo necesario, ¿eh? Placas de aluminio, placas de acero. Dos paneles de control. Y chip de inteligencia artificial. Vale. Chip de inteligencia artificial. Placas de acero. Placas de aluminio. Y lo otro que era, chicos, panel de control. ¿Qué tenemos? Podemos hacer 10. Pero, hombre, 10 a lo mejor es demasiado. Y con 2 es suficiente. ¿Vale? A ver si tenemos material para todo, ¿eh? Yo creo que va a estar muy justo. Vale, ya tenemos el panel de control. Perfecto. Guardamos lo que nos ha sobrado. Siguiente sería la viga de acero compuesto. Viga de acero compuesto. ¿Esto cómo se hace? Viga de acero compuesto. Cartón compuesto avanzado. Placas de aluminio. Creo que esto también lo puedo hacer, ¿ya? Viga de acero. Placas de aluminio. Placas de aluminio tengo por aquí. Si no me falla la memoria. Tenemos también esto que nos están pidiendo. Ah, esto no se hace así. Viga de acero. Y la viga de acero, ¿de dónde la saco, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viga de acero. Ah, que es otra cosa que hay que hacer antes. Vale, vale. Viga de acero. O sea, que hay que hacer esto primero. Bueno. Creo que no va a haber mucho problema tampoco. Tuberías de bronce igual andamos cortos, ¿eh? Madera férrea y estructuras de acero. Tubería de bronce igual ni tengo. Tengo una. Chicos, eso F por mí. Como no tengo aquí. Como no tengo aquí. A ver. Mira, tengo aquí. Oh, chicos. Esto me viene... Niquelao. Vale. Vale. Podría haber dado a la R y recogía todo y todo, ¿no? Vale. Deberíamos hacer... Está haciendo más de esto. Genial. Está haciendo tela continuamente. Placas de aluminio. Deberíamos cancelar esto. Y deberíamos fabricar placas de hierro. Placas de acero, que diga. Vale. ¿Cómo va la cola? Eh, no se ha añadido. ¿Por qué? Placa de acero. Ahora sí. Ahora sí. Vale. ¿De qué más tenemos poco? Pues... Yo creo que ya de momento con esto... Si va a seguir haciendo movidas de estas, yo creo que voy bien. ¿Vale? De hecho, si ordenamos todo, debería guardarme todas estas cositas. Y para la placa esta necesitábamos... A ver si me acuerdo, chicos. Esto... Placas de acero también puede ser. No. Madera férrea. Vale. Madera férrea. Tengo 58. No debería ser ningún problema. Y estructuras debería poder hacer también. Podemos hacer, por ejemplo, 10. Y así tenemos alguna de sobra. ¿Vale? Para más adelante. ¿Vale? Podemos aquí madera férrea. Aquí un poquito más. Las barras estas de bronce, que diga. Esto ya no me hace falta. Podemos guardarlo todo. Y ahora, en teoría... Con esto, deberíamos poder hacernos el nuevo... El nuevo... La nueva viga esa que nos han pedido. A ver. Viga de acero compuesto. Yo creo que ya tendríamos todo lo necesario. ¿Vale? Vale. Vale. Esto ya está, chicos. Perfecto. Otra cosa más. O otra cosa menos. Dependiendo de cómo lo queramos decir. El choripán este hay que hacerlo. El cartón compuesto. Eso hay que hacerlo. Amargo Limón. Muy buenas. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Bueno, vamos a ver. Lo siguiente. Lo siguiente. ¿Qué es? Máquina de elevación de alta potencia. ¿Eso es lo que hace falta? Sí. Máquina de elevación de alta potencia. Máquina de elevación de alta potencia. Venga. ¿Qué necesitamos para hacer la máquina de elevación de alta potencia? Dos motores militares. Eso a lo mejor está un poco más complicado, ¿eh? Las barras de acero al manganeso sí las tengo. Vale, pero los motores militares igual, igual no. Tengo solo uno. ¿Dónde se compraban? ¿En la granja? No, en la playa. No sé dónde se compran, chicos. Bueno, puedo hacer siete y tenemos uno guardado. Qué suerte. Es esta, ¿no? Madre mía, chicos. Justo. Vale. Acero al manganeso. Ponemos el blindaje este. Perfecto. Y ya lo que quedaría serían los dos motores. Para lo cual necesitamos pasarnos por la playa. No sé si nos va a dar tiempo. O sea, por la playa, por el desierto. Por la tienda del desierto. Y no sé si era un intercambio o algo así. Pero bueno, tampoco viene mal que nos pasemos por allí. Si nos da tiempo. Porque vamos a conseguir a lo mejor algo de dinerito. ¿Vale? Porque ya tenemos los pollos crecidos. Tenemos los animales mayores. Ya han crecido. Están grandecitos. El caballo lo malo que tiene es que cuando se cansa es muy lento. ¿Vale? Es lentísimo. Cuando se cansa es... Cansa, no casa. Es lentísimo. Hasta las diez de la noche, chicos. Qué lástima. Bueno, podríamos vender... Fijaos. Patos. Ovejas. Y gallinas. ¿Cuántas gallinas tengo? Cuatro. Pues vamos a vender cuatro. ¿Vale? Vamos a vender cuatro. Cuatro gallinas. Las vacas las pagan también muy bien. Tengo seis. Vamos a vender... Cinco. Vamos a vender el máximo. Ovejas tengo seis. Si se pueden vender cinco. Vamos a venderlas también, chicos. Hay que criar, ¿eh? Hay que criar y no hay ningún problema. Nos sale a cuenta venderlo. Y no sé yo si tenemos algo que esté bien pagado. Así, aparte de esto. Aparte del ganado... Vale. Vamos a entregar esto, chicos. Vamos a entregar esto. La pena es que no hayamos podido comprar el motor militar, pero... Pero bueno, lo compramos mañana por la mañana y así hacemos ya la instalación y todo lo que tenemos que hacer. Porque estaría todo preparado menos eso. Bueno, nos quedaría por hacer otra cosa. Que son los soportes de madera férrea. El soporte de madera férrea a lo mejor lo deberíamos ir haciendo ya. Y mañana dejamos pendiente eso, ¿vale? Pero bueno, también tenemos aquí los cultivos. Es que tenemos mucha cosa también por hacer ahora, ¿eh? Fijaos. Tenemos mucho. Tenemos aquí las lechuguitas. Tenemos aquí bastantes cosillas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Y los peces tienen hambre, chicos. Los peces tienen hambre. ¿Qué plantamos, chicos? Algo que sea de primavera y verano. Esto, las calabazas. Claro. Vale. Plantamos trigo por aquí. Y calabaza por acá. Vale. Y habría que fertilizar, ¿eh? Que el fertilizante está bajando. Y eso no nos lo podemos permitir. Vale. 25 de fertilizante. Y 25. Vale. Y vamos a dejar haciéndose también el choripán. Este. El como se llame. Que no me acuerdo cómo se llama, gente. ¿Cómo se llama esta historia? Era aquí, ¿no? El cartón compuesto. Resina morada. ¿No tengo? No tengo más. Pues habría que ir a por la resina esa, ¿eh? Habría que ir a conseguir resina morada. Y hay que echarle de comer a los peces. Tenemos masa. Así que no hay problema. Echamos aquí, por ejemplo, 10. Y aquí también. Se están reproduciendo, ¿eh? Esto está funcionando, chicos. Me parece genial. Genialísimo. Vamos a recuperar todo esto. Vale. Y vamos a ver si podemos hacer la estructura esta que nos pedía. Nos pedía estructura férrea, ¿no? ¿Esto dónde se hace? Estructura de aleación de aluminio. Estante para plantas. Pues no sé dónde se hace eso, chicos. Árbol de coral. Resina morada. Vale. Estructura de madera. Soporte de madera férrea. Soporte de madera férrea. Viga de acero. Soporte de madera férrea. Aquí está. Pilar de madera férrea. Hay que hacer el pilar antes. No, no. Esto se hace directamente aquí. Soporte de madera férrea. Hay que hacer dos. Y necesito... Dos estructuras de acero. Cinco tablas de madera férrea. Y dos pilares de madera férrea. Va a estar justilla la cosa, ¿eh? Pilar de madera férrea. Necesitamos cuatro. Estructuras. Necesitamos cuatro. Vale. Sí teníamos material, ¿eh? Sí teníamos. Teníamos más del que yo pensaba. Vale. Con esto, en teoría, me lo puedo hacer ya. Y lo que nos falta es... Esto. Vale. Vale. Solo es esto de aquí. Vale. Ya tenemos uno. Y vamos a dejar hecho el otro. Y mañana solamente tendríamos que ir a por el motor militar, ¿vale? Yo creo que está bien esto, ¿no? Vale. Ponemos esto por aquí. Esto por acá. Y esto por arriba. Vale. Muy bien, chicos. Nos quedaría el... Uy, perdón. Nos quedaría el material necesario, creo, para hacer la movida esta, ¿vale? Podemos guardar la madera férrea. Y podemos dejar esto preparado ya para construir para mañana, claro. Porque nos queda hacer la máquina de elevación de no sé qué. Rodamientos. Ah, que no le he puesto los rodamientos. Vale, vale, vale. O sea, nos faltaba otra cosa. Vale, pues vamos a por esos rodamientos, chicos. No sé si los tengo hechos. Creo que sí. Tenemos 20 rodamientos. Perfecto. Ey, ¿habéis visto para qué sirve ir construyendo cosas ahí... A tope? Pues mira. Para esto. Vale. Bueno, pues ya estaría hoy, chicos. Ya estaría. Podemos cosechar un poquito más y plantar algo para aprovechar más el tiempo. Porque ya ha salido aquí toda la plantación esta. ¿Y qué podemos plantar? Pues no tengo ni idea, chicos. Ahora mismo. Podemos plantar más trigo. Podemos plantar calabazas. Trigo y calabazas. A lo mejor el trigo... Igual ahí la he liado con la que he plantado antes de trigo. Mejor plantar calabazas. Que tenemos seguro que... En verano siguen creciendo, ¿vale? Vale. Listo. Esto está listo también. Perfecto. 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 Pues nada. Nos faltan solo los dos motores militares que no tenemos. Y lo que podemos hacer es vender aquí ya también, en el carrito de reparto, todo lo que nos han pedido. Nos lo quitamos de en medio. Y ya estaría, ¿no? Gente, me duele la muñeca. No sé por qué. Bueno, pues... Hemos sacado una pasta, ¿eh? ¿En qué habría que invertirlo? No sé. Tenemos por aquí... Fijaos. Animales que podemos ir poniendo aquí para que crezcan. A ver... Añadimos aquí uno. Aquí otro. Y los terneros. Perfecto. Que vayan creciendo, chicos. Ahí, tranquilamente. Nosotros nos vamos a ir a dormir ya. Bueno, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos justo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. Chao. 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 Gracias por ver el video.